Bueno, creo que con esto, gente, es así como ya había dicho el doctor Manuel Cañet, una luz, esto es un cambio, es alguna, una nueva etapa que va a iniciar, estoy al frente de una institución grande como un centro de salud de nuestra ciudad. Gracias, desde que empecé mi vida profesional, ejercitando la medicina, empecé aquí en Uyabú, como había ya dicho, las personas del pueblo de Uyabú depositaron mi confianza en esta ciudad, me hice el profesional que soy. Tengo, si es que voy a agradecer a cuantas personas, le debo agradecimiento a cuantos amigos, colegas, por darme el apoyo y tengo para un buen rato. Pero en pocas palabras, si ya recibí los agradecimientos a gente que tengo que dar, primero que nada le daría por su apoyo y por el voto de confianza que me dio el señor ministro para encabezar esto, a nuestro director regional, el doctor Miranda, por también el apoyo, al señor diputado nacional, también por su apoyo que me dio, al intendente de la ciudad, a los concejales, a los colegas que dieron su apoyo y que hicieron que hoy día pueda estar yo aquí, en frente de ustedes y asumiendo esto, uniéndome a la lucha, no diciéndome como alguien que va a venir a mandar o alguien que va a venir a querer imponer. Vengo a estirar junto con ustedes el carro, vengo para irnos adelante y para crecer como ciudad, como centro de salud y como hospital y hospital más adelante, si es que todo sangría bien. Nos conocemos todos, creo que ya hace un buen tiempo que yo les conozco a ustedes, ustedes también a mí, y para ser breve esto señores, estoy a sus disposiciones, a disposición del pueblo de Guayabú y a disposición de quien me necesita, yo y de esta institución. Muchísimas gracias. Gracias.